Llegamos un amplio, muy rápido ¿Todo bien? Aliento, chiquito, porque ya la mano A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Centado? Ay, qué mal Creo que te preparaste de estrada, no estás bailando ¡Y eso está rico! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, tres! 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 ¡Así! 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 Saludos a toda la acta que tiene, saludo a nuestro papá, te quiero amarrar un saludo muy especial para ustedes a los que nos acompañan también, con ustedes a los que nos acompañan, a los que nos acompañan, a los que nos acompañan, a los que nos acompañan y también a los que nos acompañan, 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!